Oye dime una cosa Rogelio, ¿qué quieres necesitar para estar en esto? La verdad es que la escuela, no dejen la escuela porque la escuela es lo primordial para este deporte, te da muchas bases la verdad. Y como deportista prepararte físicamente, mentalmente es un deporte que rigurosamente tienes que estar bien en forma y la verdad tuviste el calor de hoy, 150 vueltas no son fáciles, pero ahí está la recompensa.